Les agradezco que sean parte de este noticiero. Les recuerdo que transmitimos desde Cuernavaca, Morelos, para todo México, a través de KW Televisión. Los invito también a que se suscriban a nuestro canal en YouTube En Serio Noticias y compartan nuestro contenido. Vamos a dar paso a la información y es que el juzgado tercero de distrito con sede en Morelia dictó auto de libertad en favor de 22 normalistas de Arteaga. Las jóvenes enfrentan acusaciones de delitos establecidos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Las jóvenes son del grupo de 52 normalistas detenidos hace una semana en la autopista Siglo XXI. En la sesión legislativa de lunes, diputados encabezados por el panista Alberto Mojica habían intervenido a su favor.